APM Terminals, compañía encargada de la construcción y la operación de la terminal de contenedores de Moín, mostró el avance en las obras de la segunda fase constructiva del megaproyecto que se construye en el Caribe costarricense. Contentos con el avance, vamos un poquito adelantados al cronograma que se entregó al gobierno donde ya ajustábamos las diferentes tareas. El clima ha sido bondadoso con nosotros, nos ha permitido trabajar a un ritmo más acelerado. Y vemos que vamos en tiempo para esa entrega, de esa inauguración en febrero del 2019. En los próximos meses, APM Terminals comenzará a recibir la maquinaria necesaria para iniciar con las pruebas operativas en la terminal. Los primeros equipos en llegar al país serán los barcos, remolcadores y las rúas pórticas y de patio en el primer trimestre del 2018. Esto permitirá a partir de febrero del próximo año que comiencen las pruebas de las rúas y la propia terminal con la primera entrega del muelle. Hemos podido avanzar un poquito más rápido de lo que pensábamos en el cronograma. En esto, como le digo, el clima ha sido más bondadoso con nosotros que tal vez con el resto del país y nos ha permitido trabajar en ese ritmo acelerado. Otra de las novedades es que ya se cuenta con los primeros Refer Racks, estructuras especializadas para el manejo de contenedores de productos refrigerados que permiten fácil acceso durante su tiempo de almacenamiento. Son estructuras de monitoreo de los contenedores refrigerados, lo cual nos permite estar valorando y viendo las condiciones de cada uno de estos contenedores en el momento que están esperando su carga al barco. La empresa a cargo de la terminal de contenedores de Moín también contempla acelerar el proceso de contrataciones a partir del mes de abril del 2018. La terminal en su inversión, en su construcción, ha generado o ha logrado dinamizar la economía comunitaria de Limón. Cuando ya vemos que aquí hay cerca de 1.200 personas, en su mayoría limonenses, trabajando todos los días, entonces eso ha logrado mover un poco la economía local. Dos fases más que ampliarán la capacidad del puerto en la provincia de Limón, en Costa Rica, serán construidas antes del 2030.